Disculpenme mi niña, si acaso al contestarle No tengo la respuesta que quisiera escuchar Yo también los extraño cuando lejos de casa Por culpa del trabajo a fuerza debo estar Mira que el tiempo vuela, has crecido bastante Parece que fue ayer cuando tu madre te dio a luz Eras tan pequeñita que parecías un ángel Mi dicha más bonita fue que nacieras tu Escúcheme mi niña, que quiero platicarle La vida es muy bonita sabiéndola vivir No viste ese problema y nunca venga nadie Si no te negativa, retírese de ahí Siempre ayude al caído y nunca humilla a nadie Escoja a sus amigos y respete a su madre Yo por esos sueños que nunca nadie se los apague Y si se cae diez veces, pues vuelve a levantarse Mi niña, por medio de esta canción le quiero decir Lo mucho que la amo y lo orgulloso que me siento de ser su papá Gracias por darme la dicha y la felicidad Y si se cae diez veces, pues vuelve a levantarse Acérquese mi niña, que un beso quiero darle Y según que el destino nos llega a separar No quiero que se olvide lo mucho que la amo Y tenerla a mi lado es mi felicidad Buenas noches mi niña, descansa ya en su cama Que mañana temprano papá va a trabajar Hoy pronto nos veremos si Dios nos lo permite Que cierre sus ojitos, la bendición le voy a dar Por favor, por favor, por favor, por favor 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 Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Gracias.